Gracias señorita Iselva Reira, vamos ahora a enlazarnos hasta Torreón, ahí en la comarca lagunera con Roberto Iturriaga, nuestro compañero que nos tiene el reporte de lo que ha sucedido por aquellos rumbos. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Lucero, muy buenas noches. Efectivamente un día muy interesante, este martes acá en la Perla de la Laguna, en la comarca lagunera. En la ciudad de Torreón por la mañana ocurrió un hecho muy de masivo, muy temprano. Las corporaciones de seguridad y de protección civil se movilizaron hasta una calle de la colonia Fidel Velázquez, donde reportaban a una mujer en lo alto, a una joven mujer en lo alto de una antena de telecomunicaciones. La joven amagaba con lanzarse al vacío debido a que se encontraba en una fuerte crisis emocional, por ahí en un estado psicológico un poquito grave, y ella tenía intenciones suicidas. Las autoridades se constituyeron hasta ahí, hasta ese punto, armaron todo un cerco, un operativo. Afortunadamente lograron bajarla, lograron asegurarla para que no sufriera ningún daño, y la canalizaron ya más tarde ante las autoridades correspondientes en estos temas de apoyo psicológico. Por ahí se le identificó ya más tarde como Elena, de 22 años de edad. No brindaron las autoridades mayores detalles respecto a los motivos de su intento suicida, pero sin duda un tema importante, un fenómeno recurrente acá en el estado de Coahuila, este tema de los suicidios, que si usted tiene algún familiar o algún ser querido que esté pasando por una situación de depresión, que tenga ya algunos episodios previos de intentos de suicidio, pues hay que acercarse con las autoridades, con quienes puedan, con algún especialista que pueda apoyar al respecto. En otro tema también, siguiendo temas de seguridad, pues la Dirección de Seguridad Pública de Torreón dio a conocer un dato muy interesante a cierre de octubre, y es que desde enero pasado, el Grupo de Reacción Laguna, esta corporación adscrita a la Policía Municipal, este grupo especializado en crímenes de alto impacto de la Corporación Municipal, ha asegurado un equivalente a siete millones de pesos en drogas, en golpes, al crimen organizado. Es una cifra relevante porque son producto precisamente de las acciones de inteligencia que se realizan no solamente de parte del Grupo de Reacción Laguna, sino de la colaboración que se tiene con la Fiscalía del Estado de Coahuila, con la propia Policía Municipal, y con todos estos corporaciones de seguridad que están adscritas al mando especial de la Laguna. Una situación pues positiva, una noticia positiva, toda vez que pues este veneno ya no estará en las calles, ya no estará circulando entre los jóvenes, y pues en ese sentido, el director de la Policía de Torreo, César Perales, afirmó que se mantendrá esta misma dinámica en el cierre del año, y que esperan, por supuesto, que ya con la compra de mayor armamento, con el mayor robustecimiento en el tema del estupamiento durante el próximo año, pues esto pueda llegar a un mejor término, compañeros. Pues muchísimas gracias, Roberto. Amplia información, y bueno, pues es sorprendente también cómo continúa la ola de intentos de suicidio, y de suicidios consumados en el estado de Coahuila. Te mandamos un gran abrazo, nos vemos y nos escuchamos próximamente. Un abrazo, compañeros, muy buena noche. Gracias.